Muchas de las personas que hoy estáis aquí, habréis sufrido el rechazo o el desprecio por el simplemente hecho de ser y vivir vuestra vida. No puedo imaginarme todo lo que habéis tenido que pasar, pero os puedo prometer que voy a luchar todos los días para que cada uno de vosotros, de los que estáis aquí, recibáis el orgullo que os merecéis. Ha llegado el momento de convertir los insultos en gritos orgullosos, de cuidarnos y de defendernos mutuamente.